A propósito de este tema de la pandemia y de las estrategias de vacunación, esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no se pueden echar las campanas al vuelo por las bajas cifras de contagios que hay sostenidamente en las 32 entidades de la República Mexicana y dijo que la pandemia sigue activa y no hay que confiarse. Además, esta mañana presentó un decálogo, una suerte de 10 recomendaciones para no contagiarse de COVID-19 esta Semana Santa. Escuchamos al doctor López-Gatell. La primera es disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. La siguiente, aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia. La importancia de esto es que haya menor intercambio entre distintas familias que tienen distintas experiencias de probabilidad de contagio y que haya, por lo tanto, menor propagación del virus. La tercera, asistir a lugares con poca gente. La cuarta, si sales en grupos, si sales, hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. La quinta, procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. Y la idea de regresar a dormir a casa es particularmente por la experiencia del turismo local. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una gran cantidad de personas tienen la costumbre de visitar, por ejemplo, la playa cercana, el bosque cercano, el lago cercano, el río cercano y a veces acampar en esos sitios. En particular, para las personas adultas mayores, esto puede implicar riesgos para la salud en general, pero en particular riesgo de contagio COVID. Con familiares o amistades, ten encuentros seguros. La idea del encuentro seguro es limitar la cantidad de personas con quienes nos reunimos. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. Nueve, sigue las medidas básicas de protección. Y lo último, si te es posible, quédate en casa para evitar la convivencia y los contagios provenientes de otras personas o hacia otras personas. Bien, pues entonces las recomendaciones del Dr. López-Gatell esta mañana, así en un resumen, en un repaso, es disfrutar del paseo con las familias en sitios cercanos, pasar el tiempo con la familia, asistir a lugares con poca gente, hacerlo si se sale en grupo con más personas, no más de cinco personas, salir en horarios donde haya menos gente y regresar a casa, tener encuentros seguros, es decir, de mantener reuniones con sana distancia, seguir los eventos religiosos desde casa, o sea, no ir a las representaciones o a las iglesias, es lo que está recomendando, protegerse del calor, usar ropa ligera, hidratarse, seguir medidas básicas de prevención. Y como última, fíjense, llama la atención, no es la primera recomendación, como última, si es posible, quedarse en casa. Está clarísimo que la instrucción, la sugerencia del gobierno federal, a pesar de todas las advertencias de que es casi inevitable que venga una tercera ola de contagios, es, pues no, no sugerir siquiera, no sugerir siquiera como primera opción, quedarse en casa, guardarse, sino la primera recomendación es disfrutar de paseos con la familia, pero en sitios cercanos, visitar lugares, pero con poca gente, salir en grupos, pero no más de cinco personas. En fin, llama pues la atención, queda claro que el gobierno federal, la Secretaría de Salud, está pensando en una sola idea, reabrir actividades, reabrir actividades, reiniciar clases, es lo más pronto posible.